Desde el primer latido de tu corazón, desde tu primer hábito de vida Siento que me motiva una nueva ilusión, un amor que me inspira cada día Qué hermoso es el milagro de verte crecer y disfrutar tus tiernas travesuras Y cuidar con amor de tu indefenso ser, pequeño manojito de ternura Voy a luchar por ti para que seas feliz, chiquita mía Y yo pondré mi vida para que tú vivas, chiquita mía A donde vayas tú, siempre seré tu luz, chiquita mía Y lloraré tu llanto porque tú sonrías, chiquita mía Que ninguna familia comience en cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor Eras niña de largos silencios y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba, también te quería vivir Extrañaba ya tanto que al no verte a mi lado ya soñaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba inventando de niña o mujer Desde el primer latido de tu corazón, desde tu primer halito de vida Siento que me motiva una nueva ilusión, un amor que me inspira cada día Qué hermoso es el milagro de verte crecer y disfrutar tus tiernas travesuras Y cuidar con amor de tu indefenso ser pequeño manojito de ternura Voy a luchar por ti para que seas feliz, chiquita mía Si yo pondré mi vida para que tú vivas Chiquita mía Que ninguna familia comience cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente Y que nada en el mundo separe un hogar soñador Que ninguna familia se albergue debajo del puente Y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte Y que puedan vivir sin temer lo que venga después La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor Y los hijos conozca la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias también Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias también Bendecido Señor, la mía también Desde el primer latido de tu corazón Desde tu primer hábito de vida Siento que me motiva una nueva ilusión Un amor que me inspira cada día Qué hermoso es el milagro de verte crecer Y disfrutar tus tiernas travesuras Y cuidar con amor de tu indefenso ser Pequeño manojito de ternura Voy a luchar por ti para que seas feliz Chiquita mía Que ninguna familia comience en cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente Y que nada en el mundo separe un hogar soñador Que ninguna familia se albergue debajo del puente Y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte Y que puedan vivir sin temer lo que venga después La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba El nombre que te di en el espejo Fui la luna llena y de perfil contigo dentro Jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus piernecitas frágiles Pateando la oscuridad De mi vientre maduro Soñar no cuesta no Y con los ojos húmedos Te veía tan alto es más En la cima del mundo Desde el primer latido de tu corazón Desde tu primer halito de vida Siento que me motiva Una nueva ilusión Un amor que me inspira Cada día Qué hermoso es el milagro De verte crecer Y disfrutar Tus tiernas travesuras Y cuidar con amor De tu indefenso ser Pequeño manojito de ternura Voy a luchar por ti Para que seas feliz Chiquita mía